¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sabía. Che, ¿qué onda con Lucía? Yo me quería chateando como hasta las 4 de la mañana. Nada que ver con Flor, la mina. Hablá con Flor. No la cabís. Aunque sea, tratemos de intentarlo, Pablo. Mi amor, yo te amo. Pero yo no. Te dije que había otra. Si no volvés, me maté. Te mata. Ahora capaz que son por ahí. Te va a matar. No me quito. ¿Por qué no venís para acá? Ya voy, ya voy. ¿Qué haces? Chatea, chatea todo el día. Le manda mensajes así a los tipos y le llenan a la cabeza. Nos calienta, nos calienta. Está buenísima. Es moracha. Tiene unas pechas muy lindas, ¿sí? ¿Quieren jugar con nosotras? Sí, sí, pregúntale, pregúntale. ¿Quieren ver más? Tienen que sacar todo. ¡Todo! Nos cansamos, chicos. Chao. ¿Sabes lo que me gustaría? Papelar toda la ciudad con fotos de este guache. Sí, habría que hacerlo. ¿Pasa algo, Raúl? Sí. Pasa, 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 pasa. Hay mucho trabajo acumulado en la oficina. Es una remiel puta. Te tengo que dejar, pero no hay que hacer, mi amor. ¿Sí? ¿Te coges a Mauricio, hija de puta? ¿Sabés qué? Yo también soy un hijo de puta. Yo también te meto los cuernos. ¿Cómo me vas a hacer una joda así? Yo me llevo a perder a Clara con ustedes. No, si los matos. ¡Te juro que los matos! Pará, no, vamos. Yo le explico ahora a Clara que era una joda nuestra. No tenés que dejar acercarse a Clara a la computadora. ¿Está bien? Me tenés que dar tiempo para borrar ese mail. ¿Podés hacer eso? ¿Eh? Pobre Abu, se peleó con el hijo de puta del novio que siempre la caga y ella lo perdona. Es una boluda también. ¿Cómo lo va a perdonar? Me parece que Daniel quizás tiene suerte, ¿eh? ¿Y quién te dice una de esas? Tiene suerte. ¿Qué? ¿Qué? Tiene suerte. Tiene suerte.